Música Bien, vamos a continuar el juego Que habíamos quedado aquí Óptimo es Y... Era ahí... Y... Y esto... No, 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 no No hay pares... Ah, ya está Bien, voy para acá La última vez lo había hecho, así que... Tengo que saltar aquí Toma De ahora tengo que agarrar eso Ah, ya Ahí, pongo la bomba. Aquí hay dos bombas. ¿Cómo era aquí la cosa? Sé que esta es... ¡Va ahí! ¿Y esta? ¡Ah! Casi me mata. Vamos. Ahora ahí. Y después ahí, el otro lado. ¿Cómo era la cosa, eh? Ya sé, ya sé, ya sé. Esto va... Ahí. Porque después... A ver, a ver. Me está sacando una foto. Sí, ahí va. Ya. ¡Ah! No están apurando. No están apurando. Eh. Ahí. 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero! ¡Ah! ¡Ah! Me coño un tipo un loco de eso. Ya, pero al menos ya sé cómo se pasa, eh. ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! 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 ¡Pero! ¡Aaah! ¡Me habia pasado ahonde antes! ¡Ah! 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 Toma Pone la cosa aqui Toma Toma Estoy ahi Aaaaaaah Mátame, mátame Ya empezamos mal, ya empezamos mal Continuar Aaaaaah De nuevo en esta etapa Bueno, ya se como sepas Estoy cansado de perder tanto Listo Estamos bien Lo vamos a hacer de memoria ¿Como era esto? Ehhhh Ahí ¿Qué hice? A ver Pongo eso ahí Me perdí Me perdí Me perdí Imaginen que no se pueda solucionar La embarré Pero hay solución Para todo Me quedé sin bombas ¿Y cómo llego a eso? ¿Si me quedé sin bombas? Ah, malditos ¿Malgaste una? No quiero perder Ahora va a tener que matarme Me quedan trepidos Y ahora sí Uno, dos Tres, cuatro Vamos pa' ahí Ya vamos a hacerlo bien A ver Ahí Ahí Ah Ah Ya la embarré otra vez Ah 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 Vamos 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 ah Ahora Ah Ah Ya Ah Ah ya entonces y aún no va aquí, estoy seguro la otra va aca esa va ahí, a la embarré toma toma ya entonces aquí, aca abajo, aquí espero poder llegar ahí se me olvido la otra como no se me ocurre romper eso aca abajo aca abajo aca abajo aca abajo aca abajo y ahora si vamos ahi ahi ahí oh no oh ah ah A ver vamos a ir aquí Correr esa, ahí Para la casa Entonces como era la cosa A ver hasta aquí Pero ya esa Eso está puro estorbando Claro Ahí Y Claro, como paso ahí después Y éjale Ahora sí Bien Corremos ahí Por fin Bien Tengo dos vidores Y esta como era Jhonny me acuerdo Jhonny me acuerdo Tengo una sola bomba, a ver Ah, ya no, ya, 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 ya sí Se han olvidado Ahí Ah, como Bomba Bájale Ahí Y ahora como Llego Allá Maldito Ya, a ver, vamos Ahí está, entonces Ahora, ¿cómo era la cosa? Ahí ¿Cómo era la cosa? Se me olvidó Ah, ya No, pero a ver No, a ver No, a ver Estoy así ¿Cómo se me fue ahí Tapa, maldito? Ya, a ver Si voy ahí Ahí está A ver Vamos a intentar Capaz que no me resulta Ahí sí ¿Y ahora cómo llego allá? A ver ¿Cómo era esto? ¿Cómo se me fue el vidor? A ver Porque si me devuelvo Se me fue la tapa Yo tengo que ir a poner la bomba Pero cómo Oh, 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 oh. Estaría faltando una. Todo de nuevo. Vamos, vamos, a ver, vamos, vamos. Ahora sí que la paso. Ahora sí que la paso. Oh, oh. Oh, oh, oh. Bien. A ver. Ya está. No se me pongo a ir a olvidar. Está un poco rato, a ver. Ahí. Ahí. Ya empezamos con problemas. Oh. Ahí está. Vamos de acá. Vamos de acá. Oh. No. 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 Bien, ahora si. Bien, por fin estoy acá, por fin, por fin, por fin, por acá cabeza giratoria, bájale, ahora si, ahora acá, como era la cosa, ahora acá aparece. Ahora si que no me van a matar estos desgraciados. Bamba, mataron la cabeza giratoria, esperame que pase ahí, Dark Raider, ya estamos listos. Entonces, aquí como es la cosa, nada, vayamos, ya vamos a cortar, mira ahí, pero tenemos que ir a poner la bomba ahí, miramos a ese payado, matamos a ese, y, corre, corre. Ya estamos, ahí está, ahí, 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 y ahora tengo que saltar a ese, ahora no me acuerdo alguna vez. Bien, vamos bien, vamos bien hasta el momento, a ver, está más de agua. Como se pasa esta cosa ahora, a ver, vamos a ver, vamos a ver, a ver, y, 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 y hasta donde? Y, 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 y Ya no, pues si yo la jodí y la embarré, ya. A ver ahí. Mal idea. Ya a ver. A ver, a lo mejor esa, esa es ahí. Esa es ahí. Esa es ahí. Y esta. A ver, intentemos la ver. ¿Alcanzaría a llegar ahí o no? No, no me quiero llegar. Ah, ya 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 Y aquí que... Ahí... 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 Y como aparece el de allá abajo? Eeeeh... Hop! Hop! Yiii... Ah, le falta el de allá abajo! Y como llego a ese? Ay! Uuuu! No, no sirve! No sirve! Pando! Hop! Y ahora! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Uuuuh! Miren! Me rompí la cabeza al pobre man ¿Y ahora qué será aquí? ¿Vamos a tener que matarlo? A ver... Y si voy a buscar al... Y... Ah, ahí está... Pero ya hay como... Ah... Houston, tenemos un problema... A ver... A ver... ¡Los jodí! Me quedan 5 vidas... y a ver vamos a que el como es la cara ese a ver ahí a ver a ver y a ver ah tampoco maldito juego 4 oídos a ver a ver a ver si hago ahí, hago ahí 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 pasó pero ahora que aquí atrapado jajaja jajaja porque me hacen esto no no sean así no 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 pero como salgo de aquí el no 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 si los ¡Pero salta hombre! ¡Era para el otro lado! ¡Ah! ¡Normal! ¡Ahí! ¡Bien! 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 ¡No me hace, no me hace! ¡La la pase! Bien, vamos bien, ahora tengo tres vias en medio de dos Ya amigos de MyGamer estoy aquí en el video, espero que les haya gustado y vean mis videos, vean los videos donde dibujo y suscríbanse y sean felices. ¡Adiós! Gracias por ver el video.